Primera llamada Segunda llamada Segunda llamada Tercera llamada Tercera llamada Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Comenzamos Que cosa sei Ma dimmi tu Que ne so Con il tuo corpo Care me lo colore Bombo So cosa senti Ma non so che si va Tutto è la gente Si innamora ma va Bombo Baci al cioccolato Baci al cioccolato Si Baci a mi Baci a mi Sento Baci al cioccolato Baci al cioccolato Baci al cioccolato G 애들 Baci al cioccolato Baci al cioccolato Baci al cioccolato Baci al cioccolato Y evitando la música sombra Puedo con la música, quizá, quizá Mami que linda, I like that girl Mami que linda, I chocolate girl Mami que linda, I like that girl Mami que linda, I chocolate girl Baci al cioccolato Baci al cioccolato, si Baci a mi, baci a mi, sento que va Musica dolce que stasera mi va Musica dolce que stasera mi va Bombó Bala con me, così la notte sarà Tutto per noi e quizá che si farà Bombó Baci al cioccolato, baci al cioccolato, si Baci a mi, baci a mi, sento que va Baci al cioccolato, si Baci al cioccolato, baci a mi, sento que va Então te sounds a mi, si ¡Gracias por ver! 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 y pasión. La, 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 la-la-la... El día es amarte, quererte nomás, soñar y soñarte, morir y derrotar, seguir como sombra, bordón de tu paz, tomar lo que sobra y esperar nada más. El día es amarte, quererte nomás, soñar y 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 soñar. No hubo todo mi amor, toda mi pasión. Oh yeah. Fueron tus ojos los que me dieron el dulce tema de estas canciones. Cierro mis ojos y solo veo lo más hermoso que eres. Tú mi amor. Sí. 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 Hoy conocí a Jesús, brillaba zapatos, brillaba su luz Con solo diez años Jesús, cantaba alegrías mi triste Jesús Y con su mirada de azul, prendió en mi pecho todita su luz Tanta inocencia, tanta virtud, viví en Jesús Jesús, cantaba Jesús, Jesús, cuida Jesús Estrellas, millones de estrellas, alumbran sus calles de luces tan bellas Jesús, no te olvides de todos los niños que duermen solitos soñando con ellas Hoy fui a buscar a Jesús y todas las calles en solitud Todos recuerdan su voz, la tierna mirada del niño Jesús Y desde el parque cantaban los niños del barrio su dulce canción Llorando con tanta ilusión, pensaba encontrar al niño Jesús Días y noches buscando al niño Jesús y nadie sabe dónde está Jesús, cantaba Jesús, Jesús, cuida Jesús Estrellas, millones de estrellas, alumbran sus calles de luces tan bellas Jesús, no te olvides de todos los niños que duermen solitos soñando con ellas Jesús, cantaba Jesús, cantaba Jesús Jesús, cuida Jesús Jesús, cantaba Jesús Jesús, cuida Jesús Jesús, cantaba Jesús Jesús, cuida Jesús ¿Dónde estará el niño Jesús en esta Navidad? Jesús, cantaba Jesús Este sentimiento latinoamericano Jesús, cantaba Jesús Latinoamericano La, 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 la isla entre y me becamecio La, 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 los indios huyeron por doquier La, 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 el Yuki y la Plata vi temblar La, 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 a Chaco y esclavo yo Cúbreca que limpia a Chaco, yo me mire, aquí llamaré Dígame hoy van a Calma ya, cú, 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 calma ya Pasó la trompa ya y todo está lo mal Oh, 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 calma ya, oh, oh, calma ya, pasó la trompa ya, ya está normal Ay, pobre David, perdí el café, la, 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 la Y a suerte y ganado aún nos ven, la, 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 la El oro y la plata bien fuerte, la, 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 la Y a suerte, señores, ya lo ven, la, 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 la Ay, Colón, ¿dónde me voy? Tus tres caravelas quisiera tener Quisiera correr, quisiera poder, irme ya de aquí Calma ya, cu, 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 calma ya, pasó la trompa ya, y todo está normal Oh, 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 calma ya, cu, 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 calma ya, pasó la trompa ya, y está normal Calma ya, cu, 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 calma ya, pasó la trompa ya, y todo está normal Oh, 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 calma ya, cu, 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 calma ya, pasó la trompa ya, y está normal La, 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 la que pasó la trompa ya, y todo está normal La, 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 la da, la, 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 la Menudo maníacas, este es su programa. Pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp más 507-6882-9671 en las redes sociales nos podes encontrar en Facebook como Radio Manía NDO, en Instagram como Radio Guión Bajo Manía Guión Bajo Menudo NDO. Pueden escucharnos por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar y ahora pueden vernos por Twitch. Búsquenos como Radio Pop Latina Oficial. Vamos, no se repriman a mandar mensajes. Las estamos esperando. Adelante Alex. Salta, grita. Oye tú mi amigo, hay una vez que tú hiciste a pensar Que es el señor de camisa y formata Es el señor a quien tú llamas papá Hace unos veinte años, usaba pelo largo y blue jean Oye tú amigo, con no poder imaginar a papá Gritando duro como lo haces tú Chaqueta negra juntando una miel Se volvía loco con los tiros y los moriscos Hola, 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 hola Muy feliz lunes 27 de noviembre del 2023 Estamos en vivo, claro, por supuesto Compartiendo las mejores canciones La mejor información en un solo lugar 22 horas 29 minutos, casi 22 horas 30 minutos en toda la República Argentina Dos horas tenemos de programa Arrancamos una de la tarde por cuestiones mías Pero aún así vamos a cumplir las dos horas que tenemos con ustedes Ya saben que este programa hermoso, divino, precioso, radiante Se está grabando y el lunes 4 de diciembre Vas a poder revivirlo a través de nuestra página de YouTube Y hoy vas a revivir el lunes pasado ¿No se me escucha o no? Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas a todas Silvia, Eliana, Paquito, Gonza Todas las que están en Twitch Todas las que están en el grupo de WhatsApp Todas las que están del otro lado haciendo el aguante ¿Será esto o no? Bienvenidos, bienvenidas Y tenemos co-conducción a cargo de él Nuestro amigo, compañero y co-conductor también, por supuesto Jorge de Ecuador Hola Alex, qué gusto estar nuevamente con ustedes Pues aquí el suspiro de Luzer y de Yolanda Ventura El amor sote de ellas Ah, claro, todos, todos juntos Bueno, estamos diciendo que se escucha bajo ¿Puede ser que se escucho bajo? ¿Yo me escucho bajo? Bueno, yo te estoy escuchando de mi celular y te escucho bien Aunque no sé, a veces creo que es algún problema de conexión Porque hay momentos que tú haces el programa Y a veces se le escucha a la conductora y no se te escucha a ti O viceversa Qué raro, ¿ahora se me escucha bien? A ver No, todo bien Al menos este rato sí te escucha No sé por qué me dicen que se escucha mal Igual yo, para ver Porque yo me estuve dando cuenta En algunos videos A ver No, yo se me escucho bien en el celular No se te escucha, dice ¿No se me escucha? Puede ser que no se me escuche No se me escucha A ver ahora ¿Ahora? 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 Me avisan, eh? Obedeca dice sí, dice ¿Sí se escucha o no se escucha? Chicos, chicos, pónganse de acuerdo Chicos, pónganse de acuerdo ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, pero desde Switch Acá dice Gladys, ahora se se escucha Bueno Patito, subí el volumen Eh, bien Bueno, no importa Bueno, después lo arreglo, chicos No sé Pará A ver ahora Qué desastre Bueno Bueno, ¿cómo estás vos, Jorge? Alex, no se escucha No, mentira Ah Ya estabas por romper todo Ya estabas por romper todo, te digo Te van a volver loco así Claro A ver, pará Acá me estoy siguiendo en la transmisión Mirá Hola ¿Ahora? Bueno No, sí, se escucha Yo me escucho acá, eh Fíjense en ustedes Porque es problema de ustedes Entonces Porque acá yo me estoy escuchando Bueno Qué desastre Bueno, Jorge ¿Hoy es tu última participación O tenés participación en diciembre? Estoy despedido en diciembre ¿Tenés diciembre? ¿O no? No sé todavía Se había hasta la de hoy día No sé diciembre Si me toque ¿No lo pasé yo? Ah, acá la tengo, mirá A ver Ah, no No estás en diciembre No te tocó Estoy por el otro año Me toqué el otro año Ah, yo dije Bueno, ni yo me acuerdo Lo que estoy Bueno Eh Bueno, se escucha Se escucha bien Perfecto Bueno Vamos a arrancar ¿Te parece este hermoso programa Que tenemos por delante? ¿Querés decir algo? Así es Que después de tu clase de música Venías pidiendo a Benton Sí Porque Tuve todo que venía De transporte público Sí Ahí te escucha Sí Por ahí se te vio Escucha esto Ah, se vio Estabas pidiendo a Benton Como Hulk Ah, claro Y sí, era yo Tú te vio triste en la calle Muy bien Ah Sí Bien Bueno Vamos a comenzar ¿Te parece? Muy bien ¿Con qué vamos a empezar hoy día? Bueno Ya se sabe Primero Originales Seguido por los covers ¿Sí? Y luego venimos Y lo continuamos debatiendo Así que Vamos con el primero Así 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 sonaba entonces El primer original De la noche De la mano De The Art Company Susana Y ahora seguido Por el cover Cantado En la voz De Nada más Nada menos Que ya saben De quién Ricky Martin Y así suena Y así suena Un buen ambiente Un buen ambiente Susana 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 Me quiero Por tu amor Sentí Sentí tus manos En mis hombros Corrían mis dedos Por tu piel En la voz 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 Sonó Conocí su voz preguntando qué haces ahí Qué horror, eres mi novia Yo me sentí morir Me volvió a encontrar ¿Por qué hoy? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Susana 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 Necesito tu valor Susana 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 Necesito tu valor Volví a sentarme a tu lado Busqué tus labios otra vez Quizás no supe ser el mismo Al intentar disimular Y te sentí fría y distante Pensando Se me va Susana 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 Y continuamos en la fiesta Y continuamos en la fiesta Susana Y yo la quise detener De pronto dijiste Me voy Susana Y yo dije no Susana 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 Necesito tu valor Susana 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 Susana, 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 tú estás loco por tu amor, no estoy loco por tu amor. Muy bien, hay sonada entonces el primer original de la noche a cargo de The Art Company, seguido por el cover en la voz de Ricky Martin. Susana. Bueno, estaba viendo esto de Susana y hay unas dos cuestioncitas que me llamaron la atención, pues, bueno, ¿te acuerdas que en algún momento pasamos este cover y también había la versión de Fausto, que también fue bastante popular a finales de los 70s? Sí, me acuerdo. Sí, y me llama la atención porque aquí también dice Marina que hay una versión en merengue que fue cantada por Aramis Camilo. Dice que fue muy exitoso en los 80s en Venezuela. Yo esa versión no me doy. No, yo tampoco la conocí. Estaba leyendo los comentarios, pero no, yo tampoco la conocí. Aramis Camilo, bueno, tampoco he escuchado del artista. Claro, no. Nothing. Bueno, entonces, bueno, la versión original es cantada por The Art Company. Pocos nombres femeninos son musicalmente tan sugestivos como el de Susana. Así lo han entendido multitud de compositores con Leonard Coehen a la cabeza. Sin embargo, fue el grupo holandés The Art Company el que logró darle altavoz a mediados de la década de los 80s del siglo pasado y colocar a la mujer que protagoniza la letra a la cabeza de todos los hits para europeos. Susana llegó a nuestras tiendas de discos en 1984, aunque en los Países Bajos se popularizó ya un año antes. Basados en un sonido reggae pop, los 4.45 minutos de esta obra, compuesta por Caroline Bogman, Ferdi Lanz y Marc Follo, con la producción del francés Pierre Geoffroy Chateau, permitieron a la multinacional CBS recaudar millones. El tema había nacido en 1983 como Susana, pero se rebautizó como Susana al comprobar el éxito. Fue el número uno nada más salir al mercado, que había cosechado en su propio país interpretado por la banda Bob de Kunst. Los directivos de la discográfica le dieron un potencial internacional que también llevó al grupo a convertirse en The Art Company. Y acertaron porque la Susana anglosajonizada vendió más de 22 millones de discos alrededor del mundo, amparada en una fórmula de interpretación que asemeja un directo que por las mismas fechas ya le valió al grupo austriaco Opus un aldabonazo similar con Live It Live. Ambos temas han quedado grabados a fuego en la generación contemporánea de su devenir. La fuerza de las intervenciones del falso público lograron incrementar la sonoridad. La canción, sin lugar a dudas, y nadie podrá negarlo, es muy pegadiza. También el video sobre el que se sentó el tema, aunque el tiempo había hecho media en ella. Sigue siendo divertido por la forma en la que describe una forma de seducción. Todo iba bien con la chica hasta que los amigos con él entraron en escena. Fue rodado en clave de comedia recordando un episodio que más de uno pudimos vivir durante nuestra adolescencia. Soñamos con la primera parte de la canción, nos despertamos con la segunda. Entonces la versión original es de Art Company de 1984, después viene la versión de Fausto que es de 1988, y si no estoy mal de Ricky Martin es la de 1991. Muy bien, excelente. Bueno, ¿te parece? Vamos a un pedido y volvemos con el siguiente original. Perfecto, vamos al pedido. Muy bien, mándole play. ¡Aplausos! 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 Su-su-balor, nos deja de aquí para mí A su-su-balor, nos deja de aquí saliendo Su-su-balor, nos deja de aquí saliendo Dame un amor Su-su-balor, no cumplimos el rol Su-su-balor, no te lo vuelvará ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 desiderado, utilizó telas de César Mauricio, artista plástico y compositor mineiro. En el 99 participó en un tributo de grupos sudamericanos a The Police, fue grabado un cover de Rapper the Round of Your Finger, titulado como Estaré prendido en tus dedos. Maquinarama, lanzado en julio del 2000, es producido por Chico Neves y Tom Capone y vende 250 mil copias. Los principales signes de este disco son Tres Lados, Balada do Amor Inalável y Canchao Noturna. La carátula representa un Cadillac grafitado por Kenny Sarch, artista californiano ligado a Andy Warhol. En el 2001, el grupo graba en la ciudad de Ouro Preto su primer álbum en vivo, Ao Vivo MTV, vende 600 mil copias. La única canción inédita de su proyecto, Acima do Sol, lideró las listas de radio de Brasil. Cosmotron, producido por el grupo y Tom Capone, fue lanzado en julio del 2003 y vendió 250 mil copias. Supernova, Dois Ríos, Boy de Xar y Amores Imperfeitos fueron las canciones destacadas. El álbum fue premiado al año siguiente con el Grammy a la mejor grabación de canción rock. Radiola, lanzado en el 2004, fue la primera recopilación de Skank. La carátula del disco fue una pintura de los Clayton Brothers, artistas underground de Los Ángeles. Radiola vendió 200 mil discos. En marzo del 2006, la banda inicia en Belo Horizonte las grabaciones de su nuevo álbum, el séptimo con canciones inéditas. El trabajo es producido por Chico Neves y Carlos Miranda. El álbum Carousel es lanzado en agosto del mismo año con el sencillo Uma Canção e Praíso. El material gráfico del disco representa pinturas del artista estadounidense Glenn Barr. En octubre del 2006, la banda se convierte en el primer grupo brasileño en tener un álbum lanzado en formato digital. Durante su carrera, Skank ha participado en algunos de los festivales, en los principales festivales del mundo, como por ejemplo Superbox, Superrock 1997 en Portugal, con Echo y The Buniman. Valeo Festival 97 en Suiza, con Jane Birkin, Jamie Coray y Placebo. Sandgallen 98, con Beatle Boys, Foo Fighters y Garbage. Montreux 2001, con Beck, PJ Harvey y George Clinton. Summer Stage 2002, en Nueva York, con Sonic Youth, One New Chop y Jack Johnson. Rock Seals 2003, en Dinamarca, con Coldplay, Blur y Queens of the Stone Age. Y Sudeste 05, en Portugal, con Casa Avian y Oasis. Muy bien, excelente. Vamos a la tanda publicitaria y volvemos. Así es, como quien respira un poquito, tomo aire. Disculpa si te estoy llamando otra vez. Es que sin ti, amor, la noche es como hiel. Perdona si falle, ya se me equivoqué, por eso estoy aquí, rendido a tus pies. Si ya puedes vivir, ya sin ti, es morir, ya sé, no sé olvidar, no sé ya. Te deseo más. No sé lo que haré, por volver a tener tus besos. Que de mí, que de mí, tan lejos te fueron. Déjame subirte al cielo, quiero amarte más allá, tenerte una vez más. No te crees que se escapen los sueños, necesito más de ti. Déjame subirte al cielo. Aquello se acabó, fue nada para mí, tenías tu razón, yo no estaba feliz. Pero es que yo extrañé momentos junto a ti, y con sus besos yo, yo te sentí. No te crees que no estoy aquí, sin tu amor, sin ti, amor, solo por mi error, ya lo ves. Y no aguanto más. Dame la pasión, la ilusión, no tengas temor, te juro corazón, que jamás te arrepentirás. Déjame subirte al cielo, quiero amarte más allá, tenerte una vez más. No dejes que se escapen los sueños Necesito más de ti Déjame subirte al cielo Pero dime por qué Si tú también me quieres ¿Por qué no puedes perdonar? ¡Uh, yeah! Hasta el cielo Yo te llevo Y te sueño Hasta el cielo Yo te llevo Yo te llevo Te sueño Todo el tiempo Estoy aquí sin tu amor Sin control Solo vio por mi error Ya lo ves Te deseo más Y se lo que haré Por volver a tener Tus besos que de mí Que de mí tan lejos se fueron Déjame subirte al cielo Al cielo Quiero amarte más allá Tenerte una vez más Dejes que se escapen los sueños Dejes que se escapen los sueños No se olvido más de ti Déjame subirte al cielo Oh, yeah Hasta el cielo, yo te llevo, te sueño, todo el tiempo Hasta el cielo, yo te llevo, te sueño Menudo maníacas, este es su programa Pueden comunicarse con nosotros a través del whatsapp En las redes sociales nos podes encontrar en facebook como Radio Manía NDO En instagram como radio-manía-menudo-ndo Pueden escucharnos por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar Y ahora pueden vernos por twitch Búsquennos como Radio Pop Latina Oficial Vamos, no se repriman a mandar mensajes Las estamos esperando Adelante Alex Por eso baila, salta, grita Oye tú mi amigo, alguna vez te pusiste a pensar Que ese señor de camisa y corbata Ese señor a quien tú llamas papá Hace unos 20 años Usaba pelo largo y blue jean Bueno, acá estamos nuevamente de regreso Último bloque del programa Estábamos escuchando primeramente la apertura del programa La canción que abre y cierra esta semana Este hermoso programa Es Bachi al Chocolato Que era el álbum Viva Bravo En italiano, por supuesto, del año 86 Obtuvo 56 votos 55, perdón 55 votos Bien Luego, escuchamos Gafas oscuras Que pedía Marta Nadie te da mal Que aventan amantes Pedía Silvia Tus ojos Pedía Mariel Jesús Cuida a Jesús De Miral Cancel Pedía Jessy Calma ya Pedía Carol Zumbador Cantado por Ricky Martin Pedía Giselle Y Déjame subirte al cielo De Mio Pedía Dan Y nosotros continuamos adelante Continuamos avanzando en el programa Querido amigo Jorge Está con el micrófono silenciado Ahora sí Ahora sí se escucha No te oigo, Jorge Bueno, esto Ahora sí Bueno, estaba leyendo un mensaje De esta amiga Clarismé Que dice Que lindos que son Muy amable Muy gentil Nos sentimos muy Sí, y eso que no me peiné No sé Muy alegados Claro, y eso que no me peiné Todavía Tenemos nuestras fans Claro, por supuesto Bueno ¿Qué sigue ahora? Bueno Hay esta canción Que estaba poniendo este rato ¿Cuál? Esta canción que ponías este rato Cuéntame Tú no eras como Como dicen los Proyecto M ¿No tenías Pelo largo y jeans Hace 20 años de atrás? No, no No tenía pelo largo Ni blue jeans O los jeans rotos por lo menos No, tampoco Nada Son temas de cómo éramos Hace 20 años de atrás ¿No? Claro Y obviamente la canción Que siempre dice No te reprimas Pues la mejor manera De que te pongas contento Es Canta, baila Sube, baja Sueña, ríe Salta como yo Ah, sí Sube, baja Sueña, ríe Como yo Ya la vamos a bailar Bueno, la idea es esa Esa la vamos a bailar En Zunga Nos ponemos la Zunga Y la bailamos Yo te hice nuestra amiga Clarice Mercedes Bueno, vamos al tercer original ¿Te parece? Muy bien Vamos con Carrie Lucas Bueno Ahí está Tercer original de la noche Para Carrie Lucas Carrie Carrie Lucas Sí, está bien Lo dije bien Summer in the street Llega a menudo Summer in the street Dancing in the street You'll be here with me The way it used to be Summer in the street Dancing to the street You'll be here with me The way it used to be Runnin' from me It gets you nowhere Come runnin' with me Going somewhere We're gonna take a ride in Summer in the street Dancing in the street Dancing to the street You'll be here with me The way it used to be Summer in the street Dancing to the street Dancing to the street You'll be here with me The way it used to be The way it used to be International stuff Center in the street See, I'm in the amazing Dance in the street Time to the street Dancing to the street Dancing to the street Dancing to the street You'll be here with me Beloved in the street ¡Gracias por ver! 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 Bueno, para Carrie Lucas, para la abogada defensora de los derechos de las personas con discapacidad y activista. Pues ella nació el 1 de octubre de 1945. Es una cantante estadounidense de R&B, nacida en Carmel, California. En 1976 filmó con Soul Train Records. Lucas lanzó seis álbumes de estudio durante siete años con Soul Train y Solar Records. Lucas estuvo casada con el fundador de Soul Train Records y Solar Records, Dick Griffith. Desde 1974 hasta su muerte en 2010. Su hija es Carolyn Griffith. I Gotta Keep Dancing y Gotta Head Away From Your Love fueron los dos sencillos del éxito del primer álbum de Lucas. Simple Carry lanzado en 1977. I Gotta Keep Dancing alcanzó el puesto 64 en el Billboard Hot 100 gráfico en 1977. El segundo álbum de Lucas, Street Corner Symphony, fue lanzado en el 78. Presentaba a The Whispers como coristas. Un sencillo del LP del mismo nombre era un homenaje a los grupos de Duwop de los años 1960. El álbum fue lanzado en el sello Solar Records del productor discográfico Dick Griffith. En el 79, Lucas estrenó Gary Lucas en Dance Land. Griffith contrató a Jody Weddley, Shalamar para los coros, Lacky Side, coproductores y fondos. Y Walker y Wallace Scott de Whispers para los fondos. El organista Cosi Gardner, 1941-2009, escribió y tocó el éxito Dance With You, que impulsó el álbum al número 37 de la lista de álbumes Dance de Estados Unidos. Dance With You le dio a Lucas su única aparición en la lista de cingles del Reino Unido, donde alcanzó el puesto 40 y luego también fue muestreada por Armand Van Gelden en su éxito número 1 en el Reino Unido en 1999. You Don't Know Me, canción de Armand Van Gelden, Portrait of Carry de 1980, tuvo menos éxito comercial, aunque generó tres sencillos de éxito modesto. El primer disco de 12 pulgadas fue una reelaboración de su primer éxito, retitulado como Keep Smiling. A esto le siguieron, no es lo que tienes, es cómo lo usas. Y Carter Gear, Griffith compartió tareas de producción con Leon Silvers y Garnett. El siguiente lanzamiento de Lucas, de Steel In Love, fue lanzado en el 82. Fue grabado y lanzado bajo el nombre de Solar Records y distribuido por Electra Asinu. El álbum produjo dos sencillos de 12 pulgadas, Men y el más exitoso Show Me Where You're Coming From. Sheila coescribió la canción principal del álbum. Su álbum más reciente fue lanzado en el 85, Horsin' Our Own. Generó cuatro sencillos de 12 pulgadas, Charlie, Horsin' Our Own, Verano en la Calle y Ole Extraño. Su versión de Hello Stranger de Barbara Lewis alcanzó el puesto número 20 en la lista Billboard R&B de Estados Unidos. La última grabación conocida de Lucas fue una aparición de la banda sonora de 1990 de Lambada, Set the Night on Fire. Interpretó la canción Me Gusta el Ritmo. Lucas decidió retirarse de la industria musical para concentrarse en la vida matrimonial y sus caballos. Carrie Lucas es la madre de Caroline Griffith de Shalamar y Lucas Griffith. Unidisc Records en Canadá lanzó un paquete de test hits que contiene la mayoría de sus mezclas de 12 pulgadas en 1999. Carrie Lucas lanzó su primer sencillo desde 1990 el 15 de mayo de 2018. El sencillo es Sometime Nervous Charge, escrito por Carrie Lucas y Nigel Lewis llegó al puesto 32 de los nuevos lanzamientos más populares de la serie de Amazon. El sencillo fue lanzado en Solar Records Ucan. Carrie Lucas, Caroline Griffith, Lucas Griffith y el promotor musical chino Jesse Zhang le lanzaron Solar Records y Soul Train Records en el Reino Unido. El lanzamiento fue cubierto en una revista británica, Soul Survivors. Jesse Zhang se desempeña como directora ejecutiva y Sonia Damney como vicepresidenta. Carrie Lucas también posee los derechos de marca de Shalamar en el Reino Unido. Y en el 2022, Carrie Lucas participó con el canal de cable estadounidense TV One para un episodio especial de la serie de televisión Unzung sobre Dick Giffrey y Solar Records. El episodio se emitió el 6 de noviembre del 2022. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos al pedido y volvemos con el próximo original. Muy bien. Venimos con Agustín Lara, ¿no? En el próximo, sí. Ya. Muy bien. Vamos al pedido y volvemos. Gracias Me siento Muy confundido Algo a veces para olvidar Pero no lo puedo detrás Auxilio Algo a mi vida No puedo vivir sin amor Auxilio Algo a mi vida No puedo vivir sin amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Amigos No consiguen Hacerte a un lado Chicas Huecas Te persiguen El resultado Mi grito Al ocultar Me quieres Me quieres Que venga ya Auxilio Auxilio Algo a mi vida No puedo vivir sin amor Auxilio Algo a mi vida No puedo vivir sin amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Amigos Amigos No consiguen Hacerte a un lado Algo a mi vida No puedo ir a mi vida No puedo vivir sin amor No se oye, tranquilo, calma mi vida, no puedo vivir sin amor Calma mi vida, no puedo vivir sin amor Calma mi vida, no puedo vivir sin amor Muy bien, así pasaba entonces, auxilio, que lo pedía Vivi Contreras Muy bien, muy bien, muy bien, divino radiante precioso ¿Cómo estamos Jorge, estamos bien? Bueno, aquí me dio preocupado, no sé qué pasó con la página No sé si es problema de mi computadora o de la fuente Pero se me fue el chat, trato de abrirlo algunas veces, pero no me responde Y no puedo ya revisar los comentarios de las personas que estaban escribiendo en la página Entonces no sé si es problema mío o es falla de origen Bueno, sí, a mí me anda bien Yo la estoy siguiendo por acá Bueno, vamos a ver qué pasó Ojalá se arregla, no sé qué fue lo que pasó Se me fue la página Bueno, vamos al... Entonces yo creo que en este caso, Alex Auxilio Es lo que yo estaba pidiendo cuando se me rompió el carro Auxilio Decí que yo me lo tomo todo con humor Ya ves Tenemos las canciones para cada momento Claro, por supuesto Los meninos estuvieron preparados para cada momento Claro Todavía estoy pensando en qué momento vamos a usar Mamadou En el momento de guerra Vamos a ver Bueno, vamos al anteúltimo original Ya me volvió la página medio lenta Pero ya me volvió Parece que es problema de la velocidad del internet Pero ya me está regresando ya Bueno Qué bueno Genial, entonces vamos al... Anteúltimo original de la noche Muy bien Ante último original de la noche Sonaba Agustín Lara Solamente una vez Y ahora viene el cover cantado por el señor Que está acá Que está Ya Como cansado ¿No? De no cantar Por eso lo vamos a hacer cantar Así que canta para nosotros Charlie Masso Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza un rodillo de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Bueno Sí, andá a cambiarte Porque ese pantalón te está apretando un poquito Me parece Bueno, sí, sí Ponete otra cosa y vení Bueno Ahí estaba sonando Entonces lo mandé a cambiar Porque estaba un poquito ajustado el pantalón Y capaz que tenía un poquito de calor Ahí sonaba entonces Solamente una vez De... ¿De quién era? Ya me fui a... ¿A dónde me fui? A otro plano De Agustín Lara Agustín Lara, ahí está Y seguido por el señor Charlie Maso Cuéntamelo, Jorge Esa canción Esa canción Con todo respeto Siempre preferí la versión de Roberto Carlos Me encantó siempre la versión de él Para mí esa fue la mejor de todas Ajá Bien Y también la cantó después Luis Miguel, ¿no? Solamente una vez Me parece que no No, sí Luis Miguel también le canta en uno de sus romances Ah, puede ser, sí 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 Aunque esa canción que tiene un montón de versiones No sé si la canta también Armando Manzanero Ah, sí Armando Manzanero Sí, puede ser, sí El Manzanero Claro Tiene un montón de versiones en su fracancia Pero para mí el ganador es Roberto Carlos Humildemente Bueno Ángel Agustín María Carlos Fausto A ver, señor Qué nombrecito que he tenido Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso Del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino Ah Divino Cortito Bueno Nació en Tlaco, Talpán El 30 de octubre de 1897 En la Ciudad de México 6 de noviembre Y muere el 6 de noviembre del 70 Conocido de forma simple como Agustín Blar Resumido, ¿no? Claro Bueno, fue un cantante, compositor y actor mexicano Dentro de la música se especializó en el género de bolero También se le conoció con los apodos del músico poeta y el flaco de oro En su infancia no hay certeza sobre la fecha ni el lugar de nacimiento El músico aseguraba haber nacido en Tlaco, Talpán, Veracruz El 1 de octubre de 1900 Así figura en varias de sus biografías Y es desde el año grabado en su tumba Ubicada en la rotonda de las personas ilustres Sin embargo, el periodista Jaime Almeida Aseguró luego de una investigación realizada en 1970 Que el compositor nació realmente en la Ciudad de México El 30 de octubre de 1897 Basándose en la fe de bautizo Y el acta de nacimiento que encontró en el registro civil Lara nació en un lugar llamado el Callejón Fuente del Cuervo número 16 Que ahora corresponde a la segunda calle de República de Colombia En el centro histórico A unas calles del Mercado Abelardo Rodríguez De hecho, aún está la casa donde vivía la familia Lara Aguirre Es decir, que Agustín Lara se quitaba tres años Pero también es cierto que siendo muy pequeño La familia se mudó a Tlaco, Talpán Donde pasó su infancia Otros aceptan esta fecha Pero entienden que el lugar real de nacimiento No fue en la Ciudad de México Sino en Tlatrauquitepec, Puebla La familia vivía allí Pero como el padre del futuro artista Tenía que pasar examen de médico Se trasladaron a la capital de México Y allí aprovechó la ocasión Para inscribir a su hijo en el registro civil Trece días después de haber nacido El 12 de noviembre de 1827 Según el autor Todas las personas que entrevistó En Tlatrauquitepec Aseguran que Lara nació en ese lugar En el libro Mi novia, la tristeza Los autores aceptan la fecha Y lugar del acta de nacimiento Y se preguntan En una vecindad de esa calle Vivía el doctor Joaquín M. Lara Y su esposa María Aguirre Padres del compositor El señor Lara le dijo al juez del registro civil El licenciado Wenceslado Briseño Que su hijo había nacido en esa casa Ni el padre de Agustín Ni su madre ni los testigos Carlos María Padilla Y Jacinto Lara Tenían ninguna necesidad De mentir acerca de este hecho Si Agustín había nacido En Tlaco, Talpán Solo trece días antes De levantar su acta Como tanto aseguraba Porque sus padres No lo asentaron así En ese documento En su carrera Pues la primera canción Que registró a su nombre Fue La prisionera La cual compuso en 1996 En septiembre de 1930 Inició su carrera de éxitos rotundos En la radio Mediante el cual El programa llamado La Hora Íntima De Agustín Lara Al tiempo actuaba Y componía canciones Para diversas películas Entre ellas Santa 1931 Inspirada en la novela De Federico Gamboa Poco tiempo después Participó en el radio Con el programa La Hora Azul En la radiodifusora XCW Compartiendo con intérpretes Como Toña La Negra Y Pedro Vargas Dirigiendo también La orquesta El Son Marabú Durante 1932 Se presentó En el Teatro Politeama De la Ciudad de México En 1933 Afrontó el fracaso De su primera gira En Cuba Debido al cambiante Clima político Que imperaba En la isla Hizo diversas giras Por América del Sur Y nuevas composiciones Aumentarían su fama Como solamente una vez Compuesta en Buenos Aires Y dedicada A José Mojica Veracruz Guitarra Guajira Palmera Tropicana Pecadora Entre otras En 1953 Recibió un homenaje Por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines En el Palacio De Bellas Artes En España Su figura Era muy conocida A comienzos De la década De los años 40 Incluso recibió Diversos honores Y condecoraciones En todo el mundo Como la que Recibiría de manos Del dictador español Francisco Franco Quien en 1965 Le obsequió Una hermosa casa En Granada España Gracias a las canciones Dedicadas a diversas ciudades Como Toledo Granada Sevilla Valencia Madrid Murcia Entre otras Lo sorprendente Es que Agustín Arra No conocía España Cuando compuso Estas canciones Con el tiempo En el año 1997 La canción Granada Terminó convirtiéndose En el himno oficial De esta ciudad Por acuerdo Unánime De su ayuntamiento En versión adaptada Por profesor Luis Mejías Castilla En su vida personal Fue un aficionado Taurino Conoció al torero español Manuel Rodríguez Manolete Cuando inauguró La Plaza de Toros México A Manuel Benítez El cordobés Quien le brindó Una faena Y al torero mexicano Silverio Pérez A quien le compuso Un paso doble También cabe destacar Que en la monumental Plaza de Toros De la Ciudad de México Existe en la actualidad La barra Agustín Lara En la cual se encuentra Una escultura idéntica A la que hay En la rotonda De las personas ilustres Solo que aquí En lugar de la inscripción Mis pobres manos Alas quebradas Extracto de la letra De su canción Pobre de mí Tiene la frase No cambio por un trono Mi barrera de sol Extracto del paso doble Que le compuso A Silverio Pérez En cuanto a su cicatriz Durante la década De 1920 Trabajó como pianista En bares Cafés Y salas De cine mudo Por entonces Compuso la canción Marucha Escrita en honor A uno de sus primeros amores Esta canción Terminó causándole Dificultades a ella Llegando en una ocasión A tener una pelea Con otra mujer En 1997 Ya estaba trabajando En cabaret Ese año Una corista Llamada Estrella Lo atacó Con una botella rota Como resultado Agustín Lara Quedó marcado Con una cicatriz En su cara Se trasladó Temporalmente A Puebla Hasta 1929 Debido a los acontecimientos De la guerra Cristera El mismo narró A través de la radio Las circunstancias En las que conoció Al padre Miguel Agustín Pro Juárez En la comandancia De policía Presenció Su fusilamiento El cual se ejecutó Sin juicio alguno Ni desahogo De pruebas Sin embargo No fue hasta 1929 Que empezó a trabajar Para el tenor Juan Arbizu Quien lo descubrió Y dio a conocer Sus composiciones En el 37 Fue acusado Por fraude Y plagio Por Luis Moreno Y Music Publishing Por intentar registrar Ante el departamento De registro De la propiedad literaria La canción Quisiera decirte Además en su vals María Bonita Usó parte De la pieza El remero De Chucho Monge Lo que le valió Perder la amistad Con el compositor Chucho Monge Cuenta Agustín Lara En una entrevista Para Álvaro Galvez Y Fuentes En el 54 Que aventurera Le valió Un jurado de honor Provocado por decir Vende caro Tu amor Aventurera Esto originado Porque no era bien visto Hacer una canción Una mujer de la vida galante Otra polémica Que hubo en su carrera Fue con la canción Palabras de Mujer Que estrenó Fernando Fernández En discos RSA Víctor Por decir Aunque no quieras tú Ni quiera Dios Lo quiero yo Lo que trajo Consecuencias morales Para Agustín Lara Por lo que decidió Cambiar la letra A Aunque no quieras tú Ni quiera yo Lo quiere Dios Versión que le estrenó Pedro Vargas Para el mismo sello A partir del 68 Inicia una rápida decadencia Que lo llevaría Hasta el final de su vida Incluso tuvo una caída En su casa Accidente que le causó La fractura de la pelvis Lo que agravó su salud Dada su avanzada edad Entró en coma El 3 de noviembre de 1970 Por derrame cerebral Murió el 6 de noviembre de 1970 Y por orden presidencial De Gustavo Díaz Ordaz Fue sepultado En la rotonda De las personas ilustres Del Panteón de Dolores En la Ciudad de México Muy bien Excelente Así Un poquito polémico El tipo Claro Bueno Vamos al pedido Y volvemos Muy bien ¿Qué pedido tenemos? Muy bien Ahora tenemos Robert Avellanet Ahora sé Ahora está bien Siempre imaginé Cómo sería amarte No me conformé Con solo mirarte Escucha mi voz En tu corazón Te quiero abrazar Te quiero abrazar Bebe cerca de un poco más Ahora sé lo que es amar Ven conmigo a soñar Siempre dibujaba en mi mente tu rostro En cualquier lugar Me escribía tu nombre Perdón Perdón que no pude evitarlo esta vez Por eso te besé Ahora sé lo que es amar Ven conmigo a soñar Ven conmigo a soñar Ahora sé lo que es amar Ahora sé lo que es amar Ven conmigo a soñar Muy bien Ah, pero qué hermosa versión Ahora sé De gran Robert Avellanet Muy pero muy linda versión Reversionada, por supuesto Esta canción la pedí a Sonia Así que acá está cumplido entonces Sonia para vos Sonaba Robert Avellanet Bueno Querido Jorge Nos queda uno solamente Unito Último original de la noche Nos queda El de las mujeres divinas No queda otro camino que adorarlas Claro que sí Vamos al último entonces Y vamos con Vicente Fernández El último original de la noche A cargo de Vicente Fernández Volver, volver Y ahora suena el cover De la mano de Menudo, por supuesto En los hoteles Además de cantar canciones en inglés También cante canciones Que nos unen a los demás países Como por ejemplo esta Que nos une a ustedes Que nos da mucho Que nos da mucho Y ahora suena el cover De la noche Y ahora suena la noche Por volver Voy continuo a la locura Porque todo me soltura De querer Hace tiempo Pero me llegó el momento Que perdés Y tú No te envías un corazón Que no me hagas un corazón Y me muevo Por volver Y volver 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 Con tus brazos Otra vez Yo te cargaré hasta donde se Yo te senté No me perdé Quiero volver 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 Y te sumo A mi tiempo Tu recuerdo Que perdés Y tú Tú te envías un corazón Y me muevo Por volver Y me muevo Volver 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 A tus brazos Otra vez Yo te cargaré hasta donde se Yo te perdé Yo te vendé Quiero volver 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 Muy bien Muy bien Ahí sonaba entonces El último original de la noche A cargo de Vicente Fernández Y luego seguido por el cover Cantado por Menudo Volver Volver ¿Esa canción también la canta Camilo Sexto o no? No la he escuchado por Camilo Sexto esa canción Me parece que sí Bueno, aunque más popular siempre fuera de Vicente Fernández Claro Volver 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 Guara que me estoy entonando ¿Eh? Volver Ah sí, realmente una de las canciones clásicas Que se mantiene a través de la historia Claro Volver 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 Y después ahí salió la canción de Chiquete Te volveré 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 Bueno, ¿qué más? O Chayanne después que decía Haz lo que quieras Pero vuelve Mi vida vuelve Cantaron la continuación Claro Bueno, a ver, cuéntame Bueno, Vicente Fernández Nació el 17 de febrero de 1940 En la localidad de Huentitán En el Alto Guadalajara, Jalisco Fue hijo del ranchero José Ramón Fernández Barba Y María Paula Gómez Ponce En 1954 Con 14 años Participó en un concurso de aficionado En Guadalajara Donde obtuvo el primer lugar Y comenzó a cantar en restaurantes Bodas, grupos familiares Y de amigos Mientras alternaba Vendiendo lechuguillas De agave Hechas en casa En 1960 Actuó con gran éxito En un programa de televisión Llamado La Calandria Musical Transmitido en la ciudad De Guadalajara Poco después Llegó a la ciudad de México Donde se incorporó A la plantilla Del restaurante Amanecer Tapatío A principios de 1963 A principios de 1963 Su madre falleció de cáncer El 27 de diciembre Del mismo año Se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor Apodada Cuquita Su vecina En Guadalajara La pareja Tuvo tres hijos Vicente Gerardo y Alejandro Y adoptaron a Alejandra Después comenzó a trabajar En el cabaret Del Zarape Donde consiguió Un sueldo Como cantante Y en 1964 Se unió con algunos De los grupos De mariachis Más conocidos De México Como el mariachi Amanecer De Pepe Mendoza Y el mariachi De José Aguilar José Luis Aguilar Ese cantante Tuvo una relación Muy cercana a Vicente Y fue una persona Tan importante En su vida Como Federico Méndez Tejada A partir de 1965 A través de la emisora De radio XDX AM Pudo llegar A audiencias Más grandes Y alcanzar fama local Se presentó En el Teatro Blanquita de México Y en el verano De 1966 Firmó un contrato Con CBS México Hoy Sony Music Donde grabó Sus primeros éxitos Perdóname Cantina del Barrio Y Tu Camino Y el Mío Le siguieron una serie De álbumes Con ventas importantes Que incluyó Palabra de Rey Vicente Fernández Y Ni en Defensa Propia También comenzó A trabajar en Televisa Donde conoció A Raúl Velasco Interpretó En vivo Temas como Tu Camino Y el Mío Y Volver Volver Este último tema Lo catapultó A la fama A nivel internacional Es una de las canciones Rancheras más conocidas Fuera de México Y fue cantada También por cantantes Como Rafael Nana Moskori Y Concha Buica Condujo el programa Noches Tapatías Con Lucha Villa E Isabel Soto La Marina Y el programa Homenaje Con Lola Beltrán Donde a veces Cantaban a dueto Y hacían entrevistas A personajes De la literatura El arte El arte El deporte Entre otros Debutó en el cine En 1971 En Tacos al Carbón Tres años después Protagonizó Su primer éxito Cinematográfico La Ley del Monte El álbum de la música De esta película También tuvo Gran popularidad En 1972 Su éxito mundial E himno ranchero Volver, Volver Lo consolidó Como uno de los Grandes cantantes rancheros De todos los tiempos Con esta canción Rompió todos los récords De ventas En Hispanoamérica México España Y Estados Unidos A principios De los años 70 Estaba en la cumbre Del éxito Produjo álbumes De altas ventas Como Arriba Huetitán Toda una época Lo siento por ti El ídolo de México El hijo del pueblo Y para recordar Sus canciones Que tuvieron gran éxito Y se convirtieron En clásicos Volver, Volver Las calles de mi alma Que te vaya bonito Ambas composiciones Del cantautor José Alfredo Jiménez Y las racadas Entre otras En el 78 Grabó un disco Concorrido Sobre caballos famosos Que también fue Un gran éxito En ventas Incluye el tema Como el cantador Y mi amigo El tordillo Que también alcanzaron Gran popularidad En 1979 Filmó la película El Taur En la que además De interpretar El tema principal Debutó como Director asistente Hasta la década De 1980 Reimpulsó su carrera Principalmente en Colombia Donde actúo En las principales ciudades Ese año Construyó un rancho De 500 hectáreas Cerca de Guadalajara Llamado Los Tres Potrillos En honor a sus hijos En el 83 Presentó su álbum 15 Grandes Con el número 1 Del que se vendieron Más de un millón De copias El 15 de septiembre Del 84 Una concurrencia De más de 54 mil personas Asistió a su concierto En la Plaza de Toros México En el 87 Lanzó Dos corazones Un álbum A dueto Con Vicky Carr Con quien también Se presentó En diferentes escenarios Su exitoso disco Por tu maldito amor Se lanzó En el 89 La canción Que da título Al álbum También tuvo Un gran éxito Este álbum Fue dirigido Por uno de sus Arreglistas Pedro Ramírez Debido a que Su anterior Director Artístico Federico Méndez Tejada Se quitó la vida Por una decepción Amorosa De la cual Nació el tema Por tu maldito amor En el 90 Produjo otro álbum Importante Titulado Las clásicas De José Alfredo Jiménez Continuó Con su lista De éxito En los años 90 Con De qué raro Tiene Lástima Que seas ajena En el 93 Aunque me duela En el alma En el 95 Me voy a quitar De en medio En el 98 Además de clásicas Canciones como Acá entre nos Y Mujeres divinas Escritas especialmente Para Vicente Por parte del Compositor Martín Urieta En el otro Chino del 99 Estuvo de gira Promoviendo su CD Y los más grandes Éxitos de los Dandis En el que hizo Un tributo Este trío de México Este mismo año Fue nominado Para recibir El premio Por mejor Trayectoria artística En los premios Ritmo latino En el Amfiteatro Universal De Los Ángeles California En el 2002 Apareció el CD Vicente Fernández 35 Aniversario Lo mejor de Lara Un álbum que se realizó En homenaje Al compositor Agustín Lara Fueron las canciones Rancheras Las que le dieron fama Volver, Volver La ley del monte De qué manera De qué manera Te olvido Cruz de olvido Y las llaves De mi alma Todas convertidas En grandes éxitos Internacionales En cuanto a su vida Personal Pues él generó Polémica Luego de unas Declaraciones Que hizo Durante mayo Del 2019 Sobre su salud Afirmó Que había estado Internado En un hospital De Houston Estados Unidos Para someterse A una cirugía De hígado Pero decidió Rechazar un trasplante Porque no quería Acostarse Con su esposa Mientras tenía El hígado De otro hombre Quien podría Haber sido Homosexual O drogadicto En enero Del 2021 Fernández Desató Otra polémica Luego de colocar Su mano Sobre el pecho De una fanática Mientras tomaba Una fotografía Con su familia Unos días después Fernández Demitió una disculpa A la familia De la mujer Manifestando Que admito Que me equivoqué No sé Si estaba bromeando Tal vez Fue una broma No sé No me acuerdo Había mucha gente Con la que me tomé fotos Sinceramente Ofrezco Una disculpa Fernández Estuvo asociado Durante mucho tiempo Con el partido Revolucional Institucional PRI Que gobernó México De 1929 Al 2000 Y nuevamente Entre 2012 Y 2018 Fue uno de los muchos Artistas Que participaron En la campaña Solidaridad Durante la administración Del presidente Carlos Salinas De Gortari Y también se presentó En mitines del PRI Asistió a eventos Del PRI O se reunió Con políticos De ese partido En una ocasión Interpretó la canción Estos celos Para el entonces presidente Enrique Peña Nieto Prista Durante una celebración Oficial El 7 de agosto Del 2021 Vicente Fue ingresado De urgencia Al hospital Conri 2000 En Guadalajara Jalisco Después de haber Sufrido una caída Accidental Que le lastimara Las vértebras Cervicales Siendo llevado Al área De terapia Intensiva Los médicos Diagnosticaron Que él padecía El síndrome De Guillain Barré El 27 de octubre Fue sacado Del área De terapia Intensiva Y trasladado A una habitación Hospitalaria A fin de continuar Su tratamiento Y rehabilitación Física Y pulmonar El 16 de noviembre Del 2021 Consiguió Desvincularse Del respirador Artificial Por periodos De una hora Así como Incrementar Su esfuerzo Pulmonar Para emitir Vocalización El 30 de noviembre Su salud De cayó Como consecuencia De inflamación En las vías Respiratorias Y en su sistema Urinario Razón por la que Regresó a terapia Intensiva Además de volver A requerir Apoyo respiratorio El 11 de diciembre Se informó Que su estado De salud Se había agudizado Al aumentar La inflamación De las vías Respiratorias Y requerir Mayor apoyo Respiratorio Razón por la que Requirió Ser sedado Finalmente Y después De permanecer Por más de 128 días Hospitalizado Vicente Falleció A las 6 con 15 El 12 de diciembre Habían transcurrido Tres días Del fallecimiento De la primera Actriz Y comediante Carmen Salinas Con quien Compartía amistad A los 81 años Como consecuencia De una falla Multiorgánica Derivada Del síndrome De Guillain-Barré En la que Sus sistemas Hematológico Cardiovascular Renal Y fulmonar Entraron en colapso Muy bien Genial Un aplauso Para Jorge Y se nos fue Vicente Y se fue Vicente Bueno Hablando de irse Se nos fue El programa También Así que Nada Te agradezco Infinitamente Por haber participado En esta temporada 2023 Y si hay Coconducción En 2024 Obviamente Estás Más que invitado Yo voy a hacer Lo que hago Cuando me dices Que el programa Ya se acabó Llorar Y llorar Llorar Y llorar Bueno Algo para decir Bueno No Más bien Un gusto Estar nuevamente Con ustedes Compartir Toda esta Información Sé que Diciembre Se va a hacer Larguísimo Hasta que llegue Mi siguiente Conducción Pero bueno De todas maneras Compartir La alegría De De haber Compartido Un nuevo año De haber Compartido Cosas Interesantes Por ejemplo Estos días Han sucedido Muchas cosas Curiosas Como el cumpleaños De Ricky Meléndez Estuve viendo También algo De la fiesta Menuda También Que fue Creo que El fin de semana También Viendo con tristeza Que se cumplió Ya un año Del fallecimiento De Irene Cara Realmente Un artista Que me gustaba Sobre todo Por la canción Fame No sé Si te das Me dio Bastante pena Cuando No supe Del fallecimiento Y sobre todo También ahora Saber que Carlos Villagran También está Con Con problemas De cáncer A la próstata Ah Bueno Bueno Ah y no No tenemos También la caída De Luis Miguel Ah si la vi Pero bien Bien Tiene todavía Pero bueno Si yo canto Aunque se haya acostado Aunque se haya acostado Pero sigo cantando Ya está cansado Ya dijo Ya me tiro acá Te agradezco Te agradezco Te agradezco Muchísimo Jorge Y bueno Éxito es lo mejor Para todo este año Que termina Para el que viene También Que sea mucho mejor Que este año Si Es lo Es lo importante Así que desde acá Te agradezco Aquí aplica el consejo De Xavier No nos No nos crucemos De brazos Esperando que Que nos venga Un mejor año Mejor pensemos Que es lo que vamos A hacer Para que el año Que venga Sea mejor Que el actual Ese es un consejo De Xavier Serbia Muy bien Un aplauso Te mando Un fuerte abrazo Jorge Y bueno Igual estamos hablando Vamos a seguir Hablando En comunicación Este Y bueno En 2024 Veremos que pasa Así es Con las mejores vibras Y siempre haciendo Nuestro mejor esfuerzo Por supuesto que si Te mando Un fuerte abrazo Igualmente Y para todas las personas Que estaban pendientes Del programa En esta noche Muy bien Bye 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 Bueno Nosotros también Hemos llegado Al final del programa Así que nos vamos A retirar 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 Ay perdón Quiero agradecer a Tere Porque no lo dije Hoy en el programa Quiero agradecer a Tere Gamboa Miren lo que me mandó Ayer me dio Me voy a tener que parar Esperen un segundo A ver A ver Si lo puedo Deja Mirá ¿Qué es? Ustedes dicen Lo que viene Lo vamos a ver Acá Acá Ahí No Ah divino Mirá Esca Decime si esto A ver Lo puedo poner acá Y todo Ayer me dice Esto Abajo de Odebeca Porque tenés lugar En la pared O sea Mirá como Mirá como miró todo Así que muchísimas gracias Tere Gracias a toda Armonía Armonía MDO No perdón Menudo MDO Armonía en mi corazón Ahí va a estar ubicado Me dijo Ubicalo Ahí abajo Odebeca Bueno me encanta Así que muchísimas gracias Tere Por el regalo De ayer Bueno y gracias a Silvia Gracias a Eliana Gracias a todos A Patito A Gonza Todos los que estuvieron del otro lado Nos vamos con una canción Si Y mañana será otro día Mañana más canciones Si Hoy arrancamos un poco más tarde Una hora más tarde Pero bueno Todo se pasa rápido Así que Gracias 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 Y nos encontramos mañana A las 21 horas Acá en Radio Manía Menudo En Vio Y gracias a todos Los que estuvieron del otro lado Haciendo Las que siempre están Ayudando Y apoyando Este hermoso programa Que Que hace feliz A la mayoría Gracias Nos vemos mañana Bye Yo miro tu cara Me olvido del mundo No sé De qué hora Es Me pierdo En tus ojos Serenos Profundos Y en ellos Yo puedo ver Que me amas De verdad Y beso tu pelo Aprieto tus manos Y te vuelvo a acariciar Silencios eternos Silencios eternos De amores tempranos Que buscan la soledad Para soñar Con el amor Te amaré Te amaré Con locura total De una forma irreal Como nunca antes Yo te amaré Yo te amaré Y te amaré Para soñar Con el amor Te amaré Te amaré Tú serás como un rayo de sol Que alumbrará mi corazón Tú serás para mí la verdad, la razón, quiero ser siempre tuyo y tú mía Te amaré como nunca en la vida soñaste tú Yo te amaré con locura total, de una forma irreal como nunca antes Yo te amaré, así te amaré Siempre te amaré Fueron parte de nuestra infancia, también de la adolescencia Y el amor sigue intacto, aunque tengamos más de cincuenta Los hermanos Alaverri, los Meléndez, Xavier, René, Johnny, Charlie y Miguel Los eternos menudos a los que vimos crecer Rey Reyes, Roy Roselo, Draco Rosas, Ricky Martin, Rey Acevedo, Ángelo, Sergio y Rubén Fueron los otros menudos que nos hicieron enloquecer Siendo generación dorada, los últimos héroes, los hijos del rock El reencuentro o Andy O, siguen dando alegría a nuestra niña interior Su cuna es Puerto Rico, isla del encanto en el Caribe ubicada De allí salieron al mundo, obteniendo un éxito rotundo Nos hicieron muy felices mientras perdían su infancia Con menudo forever jam descubrimos lo que padecían El maltrato que vivían y en silencio lo sufrían Pasaron muchos años Les pedimos perdón Porque en aquellos momentos nos importaba solo sus shows Nos abrazamos con el alma por esos niños que fueron Y los hombres que son hoy Les damos gracias menudo por sus bailes y canciones Gritemos todas juntas, están en nuestros corazones ¡Gracias! ¡Gracias! Soy cosas antes, no sé qué se va Toda la gente se enamora, me va a bombón Baci al cioccolato Baci al cioccolato, sí Báciami, báciami, siento que va Musica dolce que esta sera me va Musica dolce que esta sera me va a bombón Parla conmigo, así la noche estará Todo es para nosotros y quizás que se hará Bum, bum Bache al Chocolato Bache al Chocolato, sí Bájame, bájame, siento que va Bájame, bájame, sí Bájame, bájame, di té E llantas una música sombrará Bájame, 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 sí Bájame, bájame, di té Y llantas una música sombrará He pintado en la música soñar Voy toco la música, quizá, quizá Mami que limpa a la estación Mami que limpa al chocolate Bumbo Mami que limpa, I like that girl Mami que limpa al chocolate Bumbo Bachi al chocolate Bachi al chocolate Bachi al chocolate, sí Bachi a mí, bachi a mí, siento que va Música dolce que esta sera mi va Música dolce que esta sera mi va Bambó Bala conmigo si la notas hará Tu te perdoe y quizá que así fará Bambó Baci al chocolado Baci al chocolado Si Baci a mi, baci a mi Sento que va Bala insieme a me Bálami di te Ed in canto la musica suonerá Ed in canto la musica suonerá Bálami di te Bálami di te Ed in canto la musica suonerá Ed in canto la musica suonerá Ed in canto la musica suonerá Oh 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 ¡Gracias!